Marca el 17 Movido más por la curiosidad que por las ganas de dormir, marcó, volvió a la habitación, marcó el 17 y se acostó con el teléfono pegado al oído. Una voz comenzó. Érase una vez un príncipe al que le faltaba un pie. Su madre, la reina, había perdido la cabeza y no hacía más que revolver armarios y cajones para encontrarla y no tenía paz ni tranquilidad. El rey se reía de ella porque él sí tenía cabeza, pero sólo le había quedado eso, la cabeza y un trocito del cuello. Por debajo del cuello no tenía nada, ni chaqueta ni pantalones. El primer mayordomo era melancólico. De la cabeza sólo había conservado la nariz y del resto del cuerpo nada más que el chaleco. De acuerdo, murmuró Marco colgando el teléfono. Pero a mí eso no me importa nada. Me voy a dar un paseo. ¿Volverá a dormir aquí? Le preguntó el robot, que al oírle bajar, se había asomado por la puerta de la cocina. Ah, no lo sé. Es porque si va a volver, le reservó la habitación, aunque puede encontrarle miles de habitaciones donde quiera. Marco reflexionó un momento.